Ayer ya ha circulado y ustedes lo han visto en los medios de comunicación la acusación del caso Calamar. Estamos hablando de 3.662 páginas entre la acusación y la mención de los elementos de prueba que hace el Ministerio Público. Esta acusación implica a personas físicas y jurídicas, recuerden que hablábamos de la cantidad de personas imputadas en el mismo y de las instituciones que forman parte de ese entramado. Hay una serie de personas que ya ustedes la conocieron en la primera etapa de esa acusación y luego también han aparecido nuevas figuras y nuevos nombres que son importantes de compartir con cada uno de ustedes. Esto lo hacemos como hemos hecho con todos los expedientes de corrupción, no solo lo que ha hecho el Ministerio Público en esta administración. En este espacio hemos hablado de los casos de corrupción desde cuando, bueno, de todos. Específicamente este proyecto empezó hace unos años y vamos a hablar de manera puntual ya con el caso de Brecht, que es uno de los grandes casos que teníamos en este país y aquí se ha ventilado y nosotros hemos hablado y hemos compartido con ustedes esas incidencias de todo lo que fue el proceso de Brecht. Luego de lo que ha sido el caso de Brecht, aquí también hemos presentado los otros expedientes que el Ministerio Público ha depositado, ya sea vinculado a personas, exfuncionarios relacionados a la administración de manera directa o a los propios funcionarios del Ministerio Público, a redes vinculadas a criminalidad organizada, a trata y tráfico de personas, a la red que, de acuerdo al propio Ministerio Público, operaba desde el Ministerio Público para sacar ficha a personas imputadas en la justicia y a gente vinculada a criminalidad organizada. Es decir, en sentido general, nosotros en este espacio abordamos y siempre presentamos, siempre que podemos y tenemos acceso a la documentación, pues los expedientes que el Ministerio Público deposita. Son expedientes que no son decisiones finales de tribunales, que aquí también he compartido con ustedes sentencias de cuando los tribunales emiten sentencias en ese contexto, explicando un poquito de lo que implican o lo que dicen las sentencias de los tribunales, porque es parte de la dinámica que hacemos aquí. Esta acusación del Ministerio Público no es definitiva, es una imputación que ellos hacen dentro de las facultades legales que tienen y que les confiere la Constitución y es la responsabilidad que tienen como órgano persecutor del sistema de justicia dominicano. Ya luego en el tribunal un juez junto con los abogados de las defensas van a debatir esto que plantea el Ministerio Público. Sin embargo, siempre lo presentamos porque es algo que es novedoso y nos llama a asombro de ver todas las capacidades y todas las cosas que se han dado o que se daban dentro del Estado Dominicano. Hay una fotografía que es en términos general, la fotografía que presenta los rostros y esa la tomamos de la página Darle los Créditos a N Digital, que se dieron la tarea de colocar todas esas fotos así de los imputados que usted lo puede ver en pantalla. Voy a empezar a leer todos los nombres que el Ministerio Público ha depositado en su acusación. La primera imagen que ustedes están viendo a su izquierda de la pantalla del televisor, pues son figuras conocidas. está Ángel Donald Guerrero Ortiz, que es el exministro de Hacienda de la República Dominicana, José Ramón Francisco de Jesús Peralta, Gonzalo Castillo Terrero, Daniel Omar de Jesús Camaño Santana, Rafael Porfirio Calderón Martínez. Esta persona no lo habíamos visto antes. En la primera etapa del Ministerio Público, Rafael Calderón es un exsenador y aspirante también en este proceso electoral, pero vamos a hablar un poquito más adelante de este caso de manera específica. Luego está Luis Miguel Pichirilo Macabe, Claudio Silver Peña Peña, Princesa Alexandra García Medina, Aldo Antonio Gervasi Fernández, Ángel Alberto Loco Armella, que es Ángel Locoar, popularmente lo conocemos más así, Alejandro Antonio Constanzo Sosa, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Ramón David Hernández, Yajaira Brito Evangelista, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández de Paula, Emil José Fernández de Paula, Oscar Arturo Chalaz Guerrero, Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Omar Manuel Miqui Arias, Rosa Arias Ruiz, Eduard Oscar Brito Martínez, César Miguel Santana Martínez, Mabel Zahira Mejía Sintrón, Nathalie Hernández Guzmán, Natividad Martínez Capellan, Kimberly Zahira Martínez, Marino Enrique Cabrera Ramón, Juan Tomás Polanco Céspedes, Manuel Mirciades Morilla Gil, Manuel Mirciade Morilla Soto, Agustín Mejía Ávila, Daniel Alberto Guerrero Mena. Estas son las personas que están en esa fotografía, son 34 personas en sentido general que el Ministerio Público imputa en esta foto. Luego están las razones sociales que también son empresas, en este caso las empresas son la razón social Miquitrade, razón social sociedad inmobiliaria El Algodomal, está también Britza Inversiones y Construcciones, Brismar Comercial, Brivine Dominicana, Fincas de Recreo Villa Mella, está Inmobiliaria Santa Bárbara, también Desarrollos Rurales, Ángel Locuar y Asociados, Fundación Estudios Económicos y Políticos, Financiamiento de Papeles y Créditos y también la Intercaribia Mercantil. Esas son, digamos, las empresas que corresponden a algunas de las personas que ustedes están viendo en pantalla, que es la que el Ministerio Público ha imputado en esta primera etapa de lo que es la acusación calamar. Hay otro elemento, y les decía, por ejemplo, el señor Rafael Calderón, podemos compartir la imagen, señor director, es, no, la fotografía de Rafael Calderón, que lo tenemos en la, de las que compartí, es la persona que aparece hablando, pareciera que está en el hemiciclo, exactamente. Él es el señor Rafael Calderón, que es la, una de las personas que el Ministerio Público es nuevo en esta acusación, no habíamos escuchado de él, de acuerdo a lo que está planteando el Ministerio Público en esta etapa, él está aspirando en estos momentos en el proceso para el próximo domingo, él es el candidato por la provincia de Azua y de acuerdo al Ministerio Público, pues él formaba parte de ese entramado de corrupción. La fiscalía ha hecho un gráfico que a mí me parece interesante, un poco para compartir, y es parte también de esa pequeña reflexión que uno siempre hace en torno a lo que es la imputación del caso, de los casos de corrupción en sentido general. La fiscalía ha hecho un gráfico, y la podemos compartir, fue la última fotografía que les mostré, señor director, en esa, en la que compartí, que me parece interesante. Ahí, ojalá la gente, si podemos acercarlo un poquito más, y así puedan tener un poquito de zoom, exacto, la gente puede desprenderse. El Ministerio Público en toda esta imputación está señalando como cabecilla de esta presunta red que ellos han definido de corrupción al ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Donald Guerrero por las funciones que desempeñaba en la administración pública, las instituciones que tenía a su cargo, y todo este conglomerado. Hay un aspecto que llama la atención, si podemos quitar el logo del programa, exacto, y ahí la gente puede verlo de manera completa. De todo este esquema que ustedes están mirando en pantalla desde el Ministerio de Hacienda y las diferentes instituciones gubernamentales a las cuales había una sombrilla desde el Ministerio de Hacienda, que es lo que el Ministerio Público ha planteado en esta institución. Estamos hablando del Comité Nacional contra el Lavado de Activos, la Tesorería Nacional, la Vicepresidencia de Patrimonio. Hay una serie de instituciones, incluidas impuestos internos, aduanas, la superintendencia de valores. Hay una serie de instituciones que el Ministerio Público está relacionando con el señor Donald Guerrero, y es lo que ellos están planteando en este gráfico que le estamos presentando. Y lo que me llama poderosamente la atención es que en este gráfico solamente aparecen dos personas. Es decir, que además de las instituciones que el Ministerio Público está planteando en esta imputación, hay referencia a dos personas de manera específica. Una, que fue el Banco de Reserva, a través del que fue su administrador durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, y específicamente durante las gestiones de Danilo Medina, que es el señor Simón Lizardo Mezquita, que está donde ustedes ven la imagen del Banco de Reserva, es decir, está a su derecha en la pantalla, lo están viendo en pantalla. Y luego entonces la última fotografía que está muy abajo, a la derecha, pueden seguir poniendo el gráfico, no hay problema, es esta del señor José Miguel González Cuadra. José Miguel González Cuadra, y me llama mucho la atención que el Ministerio Público lo haya puesto, porque hacen una vinculación de que el señor Donald Guerrero, amparado en sus funciones como funcionario público, también se vinculó a personas que son empresarios ya de trayectoria reconocido en el país. El señor González es una persona, y podemos bajar, que tiene una trayectoria empresarial bastante importante en la República Dominicana. O sea, es alguien que tiene vinculado a cadenas muy importantes, gente vinculada a centros comerciales, o sea, a negocios de bastantes recursos en el país. También lo vincula a una persona, Mustafa, que es también el otro en el área del aspecto de la venta de material asfáltico, que también lo vamos a leer un poquito en el expediente más adelante. En el caso del señor Cuadra, recolamos este proyecto URBE, que es el programa de gobierno que tuvo a su cargo también lo que tiene que ver con la nueva barquita, la construcción del Domingo Sabio, que es un proyecto también gubernamental que en ese momento se hizo mucho énfasis. Otro proyecto estaba la parte del teleférico, la línea 1, 2, el parque ecológico pluvial. Es decir, hay una serie de proyectos que a través de URBE, que era una de las entidades que también estaba vinculada al señor Cuadra en la pasada administración, que llama a uno la atención y cuando ve todo este tema de este expediente. Uno de los elementos que aquí siempre hablamos en los casos de corrupción es que si hay una persona que se está corrompiendo es porque encuentra otro, que hay un corruptor y un corruptor. Es decir, que en todos se vinculan. Y lo penoso de todos estos casos, cuando vemos en los tribunales de la República, independientemente al final de lo que terminen determinando los tribunales, el simple hecho de tener una mención suya, de una empresa suya, de una figura suya en un expediente de corrupción, definitivamente le hace mucho, genera mucho cuestionamiento, genera mucha duda en torno a todo lo que pudo haber ocurrido. Y al mismo tiempo también dice la magnitud de las situaciones que se dan y que se han dado en el Estado Dominicano. Este no es el primer caso. Lo vimos en el caso Medusa, donde también hay una cantidad de funcionarios importantes y gente del sector empresarial. Recuerden, el entonces ministro de la presidencia de este gobierno, Luis Sabina del, tuvo que renunciar porque su empresa fue una, el señor Lisando Macarrulla, que también es un empresario importante de la República Dominicana. Y es algo de lo que estos casos de corrupción nos están enseñando de cómo esa vinculación empresarial, que antes uno veía más de ese político que se estaba enriqueciendo, que quería parecerse al empresariado, pero en estos últimos expedientes estamos viendo la vinculación del sector empresarial importante la República Dominicana en estos casos y definitivamente llama la atención. Además de que llama la atención también genera un sentimiento de que este Ministerio Público está trabajando de cara a lo que la sociedad está demandando, que sin importar quién esté o no involucrado o mencionado en un proceso, pues tenga que ponerse de cara a la justicia. En este caso, las empresas y en el esquema tanto, y volvemos a poner el cuadro que les compartí, señor director, en este expediente del Ministerio Público no figuran como imputado el señor Lizardo y tampoco el señor González. Habría que ver, hay que leer bastante el expediente para saber en qué calidad y cuáles menciones más fundamentales hace el Ministerio Público de manera específica. En el caso del señor Lizardo dice que se utilizaba la línea de crédito del Banco de Reservas y eso lo voy a leer un poquito más adelante. Vamos primero igual a cumplir con unos compromisos comerciales, pero para que no se quede, digamos, esa brecha de lo que estoy conversando con ustedes, yo se los voy a presentar entonces al regreso de lo que dice el Ministerio Público de cómo operaba esa estructura que ellos atribuyen como cabecilla al ex ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero. Vamos a irnos rápidamente, señor director, a la página de la acusación, las que le planteaba antes de irnos a la pausa, así súper rápido, de lo que plantea el Ministerio Público. Ustedes ven que en ese elemento que está viendo en pantalla, disculpen aquí, la relación de los hechos. Es de manera sucinta, lo que voy a leer muy rápido, dice, el Ministerio Público, la asociación criminal, orquestada desde el entonces ministro Donald Guerrero y el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, afectó al patrimonio dominicano con las actividades ilícitas a través de distintas modalidades en las que se resalta a implementación del programa de contratistas a través del Banco de Reserva, en el cual se paga la suma de 20.994 millones de pesos, más de 20.000, no lo voy a leer de manera completa. B, pago ilícito de expropiaciones y recomendación de deuda administrativa, pago ilícito de deuda administrativa sustentada en comunicaciones ficticias, creación del programa, el proyecto que consistía en el cobro ilegal de una mensualidad en las bancas de loterías deportivas y los colmados que tenían máquinas tragamonedas, y en declaración jurada falseada para lavar activos provenientes de actos de corrupción. Es lo que plantea el Ministerio Público. Voy a bajar a la página 45, porque hay varios, no, en la página 43, que tiene que ver también este otro elemento. Vamos a seguir en esa 42, voy a leer ese párrafo para parte de los que les hablaba al principio. Dice el Ministerio Público, es necesario que el tribunal observe que como el acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz estaba presente de manera activa, desempeñaba un rol de máximo ejecutivo del crimen, ya que las funciones que desempeñaba son propias de alta gerencia ejecutiva, de todas las líneas de acciones ilícitas en las que obtuvo participación directa, como el orquestador de primer orden. De estas acciones criminales, acciones delictivas, que no se pueden ver sin las funciones que desempeñaba el acusado, Donald Guerrero, y la importancia que sus funciones tienen en la materialización del holding criminal, estamos en la página 43 ahora, tan diverso como las actividades empresariales en las que el acusado Donald Guerrero le inyecta cientos de millones de dólares a través de maniobras societarias que trata de encubrir con vinculaciones con empresarios tradicionales a quienes asoció, en algunos casos, en la participación activa e ilícita, como lo hace el investigado José Miguel González Cuadra, bajo maniobra de constreñimiento, como fue el presente caso, respecto al empresario Mustafa Abud Navar. Eso es, por eso le explicaba lo del cuadro que presentaba el Ministerio Público en ese contexto. Lamentablemente no tengo mucho tiempo, no me queda más tiempo para seguir explicándoles lo que dice el expediente, que ahí es parte de lo que les presentábamos, pero en sentido general el Ministerio Público hablaba que hubo un manejo de dinero de más de 41 mil millones de pesos, se habla de miles de millones de pesos, esto es en detalle que se van a poder conocer más adelante, porque ya el tiempo en televisión no nos deja hacer otra cosa, que simplemente darle las gracias y reiterarles que aquí nos encontramos ya en un próximo programa. Mañana, de hecho, vamos a seguir conversando sobre este tema a través de Teleradio América y Televisión Dominicana. Nos vemos entonces en la próxima entrega. ¡Gracias!